Hola, bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carne. Hoy vengo con una nueva receta, en este caso voy a hacer una ternera en salsa con verdura y patatas, es una receta muy fácil de hacer y que está buenísima, pero en mi receta de hoy voy a incorporar un nuevo ingrediente, es el apionabo, es una verdura que está de moda, tiene muchas propiedades nutritivas y es tan buenísima, se puede como sube tanto en cruda como en ensalada como en los pisos. ¿Qué es el apionabo? Pues el apionabo digamos que es la raíz del apio, una vez que se corta os lo voy a enseñar. Aquí lo tenemos. Es feo, la verdad que a la vista no es algo que te llame la atención, por bonito, pero sí por feo, pero tiene un olor apio impresionante. Bueno, pues yo voy a cortar un poquito y se lo voy a echar también a mi guisado de ternera de hoy. Así que nada, os enseño el resto de ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con nuestra receta de hoy, ternera en salsa con verdura y patatas. Bien, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta de hoy. Por aquí tengo carne de ternera. Es una carne magra, pero podéis utilizar la ternera, la parte de ternera que más os guste. Banahoria. Aquí tengo patatas que ya las tengo cortadas y las tengo en agua para que no se me oxiden. Igual que con unas alcachofas, que ahora es la temporada, tenéis que consumirlas de cualquier manera porque están deliciosas. Y aquí las tengo en agua con limón también para que no se me pongan negra y no se me oxiden. Aquí tengo unas setas, pimiento rojo, cebolla. Aquí tengo tomates de pera con un poquito de caldo que trae, que después lo cortaremos. Aquí tengo ajos. Por aquí tengo laurel. Tengo guisantes, en este caso son congelados, que son frescos, que yo cuando viene su temporada los desvaino y los suelo congelar. Lo podéis también utilizar de lata, de los que ya vienen cocidos. Pero ya sería, tendréis que cambiar el momento de echarlo. Yo estos, como están crudos, tendría que echarlo antes. Si son los de lata, los tendríais que echar al final. Por aquí tengo pimienta negra. Por aquí tengo una pizquita de orégano. Sal. Como he enseñado antes, el apio nabo. Y por supuesto, aceite de oliva, que como siempre digo, no puede faltar en nuestra cocina. Vino tinto y agua. Pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy. Así que nada, recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es sellar la carne. Para eso vamos a poner la olla donde vayamos a cocinarla. Vamos a ponerle aceite de oliva. Que cubra el fondo. Así. Una vez que tengamos el aceite caliente, vamos a sellar la carne. Para que se nos quede todos los jugos dentro y se nos quede mucho más tierna y mucho más jugosa. Una vez que ya tenemos el aceite caliente, ponemos la carne. Le vamos a poner el ajo o bien fricado o bien machacado. Y por las cantidades no os preocupéis porque como siempre las voy a dejar estritas. Tanto abajo, en la cajita de descripciones, como también al final del vídeo. Vamos a dejar que se nos vaya haciendo el sofrito, pero no la vamos a mover. Toda carne que mueva, una vez que la ha introducido tanto en la sartén como en la olla, va a soltar el jugo, va a soltar agua. Y entonces ya no se nos va a sellar, se nos va a coser la carne. Y eso es lo que no queremos. Así que la dejamos así. Mientras tanto, nosotros vamos a ir picando la cebolla y voy a ir también picando el apionado. Bien, pues aquí tenemos el apionado. Por supuesto, no lo voy a utilizar todo, simplemente un trozo. Con este trozo ya tengo bastante. Madre mía, qué olor más huele tiene. Lo pelamos como si fuera una patata, exactamente igual. Y esto le va a aportar un aroma y un sabor impresionante. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora lo vamos a hacer cuadritos, como si estuviéramos cortando patatas o si estuviéramos cortando berenjenas. O así. Se puede comer, como he dicho, tal cual, así cortado en taquitos finos en ensalada, a la plancha, en el cojido, en el caldo, para que nos suelte este aroma tan característico del apio. Bien, pues ya una vez que tenemos sellada la parte de abajo, ya sí podemos darle la vuelta a la carne. Y una vez que la tenemos le vamos a añadir la cebolla, el pimiento rojo, el apionado. Todo esto lo vamos a mezclar bien. Y vamos a dejar que se nos coche bien la verdura, que se nos ponga ya blanquita, que la cebolla se nos ponga transparente. Mientras tanto, vamos a ir cortando las setas. Que no os gusta la seta, le podéis poner champiñones, miscal, lo que queráis, o no le pongáis nada, ya. Esto lo dejo a vuestra elección. Bien. Bien, pues ya una vez que tenemos la verdura también pochada, vamos a añadir el caldo de los tomates. Los tomates los vamos también a trocear. Y lo ponemos. Bien. Lo mezclamos bien. Vamos a dejar que se vaya seciendo el tomate. Una vez que ya tenemos el tomate ya frito, le ponemos la zanahoria. La hoja de laurel. Los pisantes. Las alcachofas. Las patatas. Vamos a dejar que se vaya seco. Vamos a dejar que se vaya seco. El tomate el tomate. Madre mía, como voy a hacer. le ponemos el vino tinto vamos a dejarlo hervir unos minutos hasta que haya evaporado todo el alcohol y ya pasados unos minutos como siempre os digo una vez que ponemos la cabeza encima y vemos que no nos pican los ojos ni nos pica la nariz ni huele alcohol es porque ya el alcohol se ha evaporado entonces ahora es el momento de ponerle la seta el orégano le ponemos una pizca de sal aunque después al final comprobaremos por si tenemos que ajustarla añadimos el agua todo esto lo vamos a mezclar muy bien vamos a dejarlo todo colocado porque ya no vamos a volver a tocar la carne voy a ponerle un poquito más de agua no mucha lo suficiente para que me cubra bien medio vasito más le ponemos la pimienta negra al gusto quien le guste más picante más y al que le guste menos menos y ya lo tenemos tapamos y bajamos el fuego de un 9 que lo tengo a un 6 y lo vamos a tener cocinándose como mínimo una hora no os preocupéis porque las patatas no se van a deshacer porque va a estar a fuego medio bajo si lo tuviéramos a fuego fuerte que estuviera hirviendo bum 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 mucho entonces si se nos romperían la patata pero en el caso de tenerlo a un fuego medio bajo 6 5 y medio durante una hora se nos van a quedar totalmente tiernas totalmente enteras y la carne muy jugosa y muy muy tierna en una hora nos vemos pues aquí lo tenemos mirad qué pinta tiene nuestra ternera vamos a probar a ver cómo está de tierna vamos a hacerlo aquí mirad se deshace por completo ya de camino voy a probar la de sal para mí está en su punto las patatas mirad os dije que no se iban a deshacer las patatas y están totalmente tiernas las alcachofas las zanahorias pues nada apagamos el fuego vamos a dejarla reposar tapada unos 5 o 10 minutitos que esto lo va a agradecer porque va a absorber mucho más los sabores y no os podéis ni imaginar el olor que tengo en la cocina al apio al apionabo es delicioso pues nada vamos a dejarlo reposar unos 10 minutitos y ahora ya sacamos un plato para que veáis cómo ha quedado pues aquí lo tenemos mirad qué pinta tiene nuestra ternera con verdura y patata y lo más impresionante el olor vamos a probarlo como he dicho la ternera está súper tierna nada más que tenemos a ver que lo veáis bien vamos a apartar aquí la alcachofa mirad súper tierna simplemente simplemente tenemos que darle con el tenedor y se nos abre la ternera mirad vamos a probarla mmm está totalmente deliciosa mirad totalmente jugosa tierna las patatas realmente deliciosa pues espero que os haya gustado mi receta de hoy si es así dale a me gusta ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal comparte este vídeo para que esta receta llegue a muchos hogares lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabes que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita así cuando yo publique otra de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna pues yo me quedo comiéndome aquí esta ternera en salsa con verduras y patatas que está para chuparse los dedos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!